Ministra, ahora sí en el uso de la palabra. Ahí está. Ahí, ahora sí. Hola a todos, hola a todas. Bueno, primero que nada, hacerles saber que efectivamente nos están acompañando, además de Andrea Lescano, que es la mamá de Micaela García y de Néstor Yuyo García, que es quien nos dirigió la palabra, Analia Rach Quiroga y Araceli Ferreira, dos de las diputadas que promovieron que hoy estemos nosotros y nosotras acá, en un hecho que efectivamente, además de las particularidades que son evidentes y obvias para todos y todos, es también un hecho histórico encontrarnos en un momento donde por lo menos más de 170, no solo diputados, sino diputados y diputadas, están dándose lugar a la primera capacitación en perspectiva de género, a la primera capacitación que nos va a llevar a tener una primera sensibilización en materia de violencia de género. Y digo una primera porque, como bien decía Yuyo, no es que es optativo u optativa, porque en este mismo recinto, a fines del 2018, se votó una ley, muchos de ustedes votaron esa ley, que obligaba al Estado, en los tres poderes del Estado, a llevar adelante un programa permanente de capacitación en materia de género y de sensibilización en materia de género. Como ustedes todos y todas saben, esa capacitación no solamente obliga a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, sino a todos los trabajadores, trabajadoras, funcionarios, funcionarias, sin importar ni tipo de contratación, ni el área en particular en el que se desempeñen en capacitarse. Ustedes saben que esta es una ley nacional y que a lo largo, entre noviembre del 2018, la ley fue promulgada el 10 de enero del 2019, quiere decir que en un año y cuatro meses, a excepción de la provincia de Corrientes, todas las provincias han adherido a la ley Micaela. Quiere decir que el horizonte de proyección que tenemos como Estado es que todos los funcionarios y funcionarias y trabajadores y trabajadoras de todos los poderes provinciales y del poder ejecutivo, del poder ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación, en un periodo que debemos ponernos intentando que no sea largo, estén capacitados y pensar que es un programa de capacitación permanente teniendo en cuenta centralmente que los funcionarios y funcionarias, trabajadores y trabajadoras, obviamente van renovándose en sus cargos y en sus funciones. Ustedes saben que a partir del 10 de diciembre la institucionalidad en materia de género en nuestro país se vio modificada, hoy tenemos un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que ha jerarquizado las políticas de género y que nos coloca como autoridad de aplicación de la ley Micaela a nivel nacional. En este sentido, la competencia primaria que tenemos como Ministerio es la de capacitar a las máximas autoridades de los tres poderes y es por eso que hoy estamos dando cumplimiento a la primera parte de la capacitación, ahora voy a contar cuál va a ser la dinámica, de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, decirles que a comienzos del mes de marzo, si no me equivoco, el 4 de marzo capacitamos ya al Senado, lo hicimos de forma presencial, estábamos en otras circunstancias y decir que el 10 de enero, a un mes exacto de la nueva gestión de gobierno y a un año exacto de la promulgación de la ley, capacitamos al Presidente de la Nación y al Gabinete ampliado, es decir, no solamente a los 21 ministros y ministras, sino también a los secretarios y secretarias de todos los ministerios. En ese momento hubo una decisión del Gobierno Nacional que fue revertir una lógica que se venía llevando adelante en la capacitación de la ley Micaela, que ya tenía un recorrido para el mes de enero de este año, que fue comenzar por las máximas autoridades, entendiendo que ustedes, al igual que las máximas autoridades de todos los poderes, son quienes tienen una mayor responsabilidad respecto de las obligaciones que ha asumido el Estado argentino en materia de género, alguna de las cuales comentó al inicio, cuando hizo uso a la palabra Yuyo García y otras tantas que vamos a ir viendo. Sabemos que ha habido déficit en la implementación, en parte por la federalización, en parte por la falta de reglamentación de la ley, en parte entendemos que también requiere una decisión política, por eso desde el Ministerio celebramos fervientemente que hoy, en el reinicio de las actividades de la Cámara, estemos por lo menos más de 170 diputados y diputadas asistiendo a la capacitación. En general, todas las capacitaciones que hemos hecho a máximas autoridades, las hacemos compartidas, casi siempre elegimos alguna investigadora o una militante con recorrido feminista importante para que nos acompañen. En este caso, hemos invitado a Ana María Franchi, es química de profesión, pero es política, investigadora y actualmente es presidenta del CONICET, con quien voy a compartir la capacitación. La idea es que Ana María comience una primera parte de la capacitación y la segunda mitad la voy a llevar adelante yo. Como voy a concluir, lo que nosotros convocamos particularmente es, hay muchos de los conceptos y de los aspectos que vamos a comentar. Ustedes imaginan, es muy corto el tiempo que tenemos, sobre todo en esta primera capacitación. Hay muchas de las cuestiones que vamos a decir, que somos conscientes, que para muchos y para muchas veo algunas compañeras feministas en el recinto y otras que nos están acompañando. son conceptos quizás para algunas y algunos básicos, para otros no, pero lo fundamental es que vamos a intentar que podamos situar esos conceptos en las prácticas, en las praxis cotidianas de la función de cada uno y de cada una. La idea es que hoy cada uno y cada una pueda, por lo menos, llevarse alguna pregunta sobre qué tiene, qué hizo, qué puede hacer, no solamente en la función legislativa, sino sobre todo teniendo en cuenta que como funcionarios públicos tienen equipos a cargos, forman parte de las estructuras de la administración pública y la idea de que el ejemplo que estamos dando nosotros hoy también es algo que estamos marcando historia, del mismo modo que lo hizo el presidente siendo el primero en capacitarse a partir de la nueva gestión presidencial. Así que le voy a dar la palabra a Ana María, que no la veo porque está de modo virtual, estamos al igual que ustedes, una y una. Y una vez que termine Ana María Franchi la primera parte de la exposición, voy a hacer uso de la palabra para continuar con la capacitación.